Estamos acá con las señoritas. Mira Morales. Y ella es la capataz del 2009. Zulca. El niño Zulca. El niño Zulca. Sí, el niño Zulca Lareño. Y este local es propio del niño Zulca o es alguien... No, 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 este es alquilado. Adaptado, ya. El local del niño Zulca queda abajo de... Y es donde la señora es de Antonia. De ella que ya sirve, este, este, como le digo, ella es la que ha iniciado la edición del niño Zulca. Ya. ¿Y cómo se eligen los capatazes? ¿Por voluntad propia o son nombrados? No, voluntarios. Ya veo. Todos los cargos que se dan acá en esta costumbre del pueblo de Aramarda Comunista es voluntario, también, o si no, los socios. Diablo. Gracias, señorita Morales. A usted. Y disculpe la confusión, ahí es... Es ya machuchamkanen. No, este es gracias, Mario, por haberlo. No, este es gracias, Mario, por haberlo. No, este es gracias, Mario. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.